Es para salvar al equipo de Iriambino, se lleva los tres puntos, victoria a domicilio en el de Independencia, amarra la primera posición del torneo clausura, y bueno, qué manera de lavarse la cara, ¿no? El equipo de Iriambino, el técnico Roberto Chanampe, tres puntos que se van a ir a Iriamba, Sergio Javier. Cuando estamos viendo el resumen de las mejores jugadas del primer tiempo, así se abría el marcador, el disparo de García dejaba el rebote, en este caso el guardameta Rodríguez, y aparecía el jugador Douglas Cae para marcar un gol más a su cuenta. Se ponía al frente el Real Esteli, luego lo iba a intentar Bonilla por el costado izquierdo, que sacaba un centro muy cerrado, atento estaba Rodríguez, que hoy ha tenido, vamos a decir, un trabajo 50 y 50. Seguía presionando Real Esteli, hay que decirlo, los primeros 30 minutos del primer tiempo, fue mejor Real Esteli, hasta que apareció Torelli, que lo intentaba, aquí comenzó a mostrar ya mejoría el ataque y el planteamiento del cacique, dirían, Salía Rodríguez para quedarse con la pelota, el hombre que incidió en todo el ataque del Tren del Norte durante la primera parte, García lo intentaba, comenzaba Torelli a brillar dentro del terreno de juego, le pegaba con su pierna menos hábil, se iba desviado. Un centro en el cual sale muy bien Rodríguez a puñetear la pelota, no lo intentaba Luis, le quedaba a Oliveira, se producía un tiro de esquina, y tras el tiro de esquina, iba a venir el empate por parte del conjunto de Iriambino, pierde la marca Flete, se anticipa al cabeceo de Cae, y se levantó muy bien el defensa central de los caciques, en este caso Luis Fernando Copete, para cambiarle la trayectoria a la pelota, el poste la termina mandando al fondo de la red, celebración con baile por parte de Copete, que en su momento vistió la camiseta de Real Esteli, esta es una jugada ya para finalizar por parte del chino, que le quedaba su pierna hábil, se engancha a la menos hábil, y termina mandando un disparo muy flojito. Bonilla llegaba, buscaban a Douglas Cae, pero aparecía el chino, y la última jugada del primer tiempo, este centro, un cabezazo de Torelli que se va desviado, nos íbamos empatados al descanso, ya después para el segundo tiempo, Diriangén iba a mostrar mejorías en el ataque, el chino comenzaba a incidir en el juego del conjunto de Iriambino, la buena asistencia que le dejan a Jason Coronel, que le pega con mucha potencia, Acevedo queda enganchado, habilita a Torelli, que estaba cerca de los 5.50, y este no titubeó de pierna izquierda, metió el zapatazo a quemarropa, agarró al guardameta del Real Esteli, para marcar el segundo gol, y darle la ventaja ya definitiva en el partido. Después esta de Nahum, que me parece señala en mano, no se iba a mover más el marcador, aparecía un centro por parte de Real Esteli, después llegaba Quijano, para meter ese intento de centro, que se iba al tiro de esquina, llegaba esta otra jugada de Real Esteli, tratando de buscar el empate, García se la servía a Nahum, pero Nahum le pegaba de frente a donde estaba el guardameta, lo iba a intentar Harold, que metió un centro en busca de barrera, no llegaba el iluminado, y la última jugada del partido, el cabezazo por parte del capitán cacique de Eric Telles, sobre la línea cuando ya estaba vencido. ¡Gracias!